Para dar seguimiento al proceso que han impulsado algunas organizaciones ciudadanas que trabajan en el tema de la juventud, el representante de estos grupos tuvo hoy por la mañana el primer acercamiento con el diputado presidente Jorge Luis González Curi. En el tema de juventud, un primer borrador sobre qué tendría que tener el consejo consultivo, para qué podría servir, cómo podríamos estar articulándonos qué responsabilidades, qué compromisos debería tener cada una de las instituciones y organizaciones no gubernamentales que van a estar conformadas en este consejo consultivo. Entonces creemos como primer paso que es muy importante porque de ahí vamos a poder ir trabajando y vemos que hay un proceso de diálogo, real y un compromiso. A esto el diputado González Curi dijo que todos aquellos temas que aquejan a la juventud son de su interés, brindándoles todo el apoyo y comprometido a darle seguimiento a sus peticiones, con el fin de ver favorecidos a los jóvenes. Los jóvenes que vienen y están realizando y por realizar, pues es encaminado precisamente para que los jóvenes hoy, que serán los adultos mañana y quienes conduzcan el Estado, las instituciones, pues tengan un mejor camino. Así que pues estos jóvenes me vienen a plantear que continuemos con el proceso que la ley de la juventud estableció. A mí me parece excelente, y no solamente que sea un trabajo de parte del Congreso. Sin duda alguna, los encargados del Consejo Consultivo deben ser personas preparadas y comprometidas con la juventud, que prediquen con el ejemplo, a diferencia del diputado José Cambranis con la actitud que hace unos días tuvo al ingerir alcohol en la vía pública. Pues es contradictorio que buscando reforzar la ayuda que a los jóvenes se les da, uno de los jóvenes integrantes del Congreso actúe de esa manera. A lo que el diputado presidente dijo que lo acontecido no afectará a los trabajos que en el Congreso se realizan. Con imágenes de Roger Cawich para Tiempos Campeche, Verónica Astorga. Con imágenes de Roger Cawich para Tiempos Campeche.